Cumplimos un nuevo compromiso electoral, una nueva promesa... ...que pretende no solo mejorar la eficiencia de nuestro alumbrado público... ...sino sobre todo empezar a cuidar el paisaje urbano de nuestra ciudad... ...en este caso los 804 nuevos puntos de luz suponen el cambio de ese tipo de farolas... ...que ven ustedes arriba por farolas fernandinas... ...como las que tienen ustedes ahí atrás... ...o el farol Santa Cruz, también según cada zona del casco histórico... ...va la farola fernandina o el farol Santa Cruz... ...insisto, el cuidado del paisaje urbano de nuestra ciudad... ...de los detalles de la ciudad de Sevilla... ...que desgraciadamente ha sido muchos años que nadie cuidaba.